¡Jota, jota, jota, jota! ¡Eh, pared! ¡Para de lado! ¡Primero pásalo! ¡Primero pásalo! ¡Ayobí, primero pásalo, ayobí! ¡Buena, buena! ¡Buena, ahí está, ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Papita, papita! ¡Dale, guerre! ¡Papita, papita, papita! ¡Ahí terminamos! ¡Ahí terminamos! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Cántalo! ¡Para arriba! ¡H истор埣an de losqueros! ¡Para arriba! ¡Hoy aún! 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 Gracias. Gracias. Gracias.